de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendiciones, queridos hermanos de Radio Natividad. Estamos en esta gran celebración, en esa gran solemnidad de nuestro Señor, ese Jesús de la Divina Misericordia. Él dice, hija mía, anima a las almas a decir la corona, la coronilla a la Divina Misericordia. Me llena de gracia conceder todo lo que se me pide con esta corona, cuando los empedernidos pecadores la recen. Yo llenaré sus corazones de paz y en la hora de su muerte serán felices. Deseo, dijo Jesús, que durante estos nueve días lleves a las almas al manantial de mi misericordia para que saquen fuerzas, alivio y toda gracia que necesitan para afrontar las dificultades de la vida y en particular en la hora de la muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, yo confío en ti. Séptimo día de la novena a la Divina Misericordia. Hoy, tráeme a las almas que particularmente veneran y glonifican mi misericordia y sumérgelas en ella. Estas almas han sufrido sobre todo por mi pasión y han penetrado muy profundamente en mi espíritu. Ellas son un reflejo viviente de mi corazón compasivo. Estas almas resplandecerán con un resplandor especial en la vida futura. Ninguna de ellas irá al fuego del infierno. Yo las defenderé especialmente en la hora de la muerte. Misericordiosísimo Jesús, tu corazón es el amor mismo. Acoge en él a las almas que especialmente veneran y glorifican la grandeza de tu misericordia. Estas almas son fuertes por el poder del mismo Dios y en medio de toda clase de tribulaciones avanzan confiadas en tu misericordia. Ellas son juzgadas severamente, pues tu misericordia las cobijará en la hora de la muerte. El alma que glorifica la bondad de su Señor es amada especialmente por él. Siempre está junto a la fuente viva y alcanza la gracia de la divina misericordia. Padre eterno, mira con ojos de misericordia a las almas que encerradas en el misericordiosísimo corazón de Jesús exaltan y veneran el más grande de tus atributos, es decir, tu insondable misericordia. Estas almas son un evangelio viviente. Sus manos están llenas de obras de misericordia y sus corazones repletos de gozo y cantan al Altísimo el himno de la misericordia. Te suplico, oh Dios, muéstrales tu misericordia según la esperanza y la confianza que han puesto en ti. Que se cumpla en ellas la promesa de Jesús. A las almas que honren y que honraren mi insondable misericordia, yo mismo las defenderé como gloria mía durante la vida, pero muy especialmente en la hora de la muerte. Amén. Jesús, yo confío en ti. Jesús, confiamos y estamos seguros de que tú, Señor, nos concederás lo que en estos momentos estamos anhelando en lo más profundo de nuestro corazón. Jesús de la divina misericordia. Lleva a ti a esa insondable misericordia y obra en esa gran intención que en estos momentos y estos nueve días estaremos colocando en esta novena. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu muy amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu muy amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu muy amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu muy amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como una fuente infinita de misericordia para nosotros, en vos confío Oh misericordiosísimo Jesús, tu bondad es infinita y los tesoros de tus gracias inagotables Yo confío enteramente en tu misericordia que supera todas tus obras Yo me consagro enteramente en tu misericordia para vivir bajo los rayos de tu gracia y amor Que brotaron de tu santísimo corazón en la cruz Yo deseo propagar tus misericordias por medio de obras espirituales y corporales de la misericordia Especialmente convirtiendo a los pecadores, consolando a los pobres, afligidos y enfermos Ayudándolos, pero tú me vas a proteger como tu propiedad y tu gloria Pues yo temo todo de mi debilidad y espero todo de tu gran misericordia Que toda la humanidad conozca el abismo incomprensible de tu gran misericordia Y ponga tu esperanza en ella y la alabi por toda la eternidad Amén, amén y amén Dios eterno, cuya misericordia es infinita Inagotable el tesoro de la compasión Míranos benigno y millonifica sobre nosotros tu misericordia De manera que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni perdamos el coraje Sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad Que es amor y misericordia Amén, amén y amén Dios te salve reina y madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gemiendo y llorando En este valle de lágrimas Hea pues señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, santa madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza A ti celestial princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco noche y día Alma, vida y corazón Míranos con compasión No nos dejes, madre mía Y danos tu santa bendición Que la recibimos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Feliz y bendecida noche Con la bendición del Dios de Israel La protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Bendiciones para todos El Espíritu Santo